Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión señores, bienvenidos a un capítulo más de Fickman, continuamos aquí con el juego Recordemos que ya habíamos mandado el tren y tenemos que ir continuando por todas estas partes del reloj, ¿no? Ahí va Perfecto, yo creo que nos va a ir acompañando durante todo este recorrido, pienso yo Así que vamos a ver A ver, ¿qué tenemos acá? A ver Dios, no puedo subir por aquí Bien Ok, bueno Estas al parecer se pueden mover Vamos a correrla por aquí Y por aquí entonces podríamos Pasar por acá Se nos tocaría también empujarla hacia acá Luego Jalarla hacia acá Vale, entonces ahora tendríamos que empujar por aquí Y esta, jalarla para acá Vale, todos los movimientos aquí están chévere Vamos por acá Y traemos esta Hasta aquí No alcanza Ok, vamos a ver si podemos ahora traer esta para acá Otra vez para acá Y esta Y esta empujarla ahora para acá Otro poco Bueno, no hay más forma de empujarla Bueno, no hay más forma de empujarla Es decir que Aquí quedaría encerrado Un momento ¿Por qué? Esa la empujo Y la empujo Ok Puedo ahora empujar esta para acá Ah Dándome tiempo ahora sí de sacar este para acá Esta para acá Venir por acá Y empujar aquí Perfecto Y Luego sí empujar acá Ah, vale Lo estamos logrando señores Para la balanza Ahí es Muy bien señores Vale Llegamos acá Aquí va a pasar algo seguro Nada Bueno Porque si en esto aquí es porque de pronto puede pasar algo Necesitamos una energía Aquí una batería Básicamente por todo lado Por todo lado necesitamos baterías Bueno Vamos a ver por el lado de acá A ver por favor Uy, aquí cuidado con eso Nos toca irnos así Bien Si no nos van a agotar seguro de allá Por eso han puesto esto aquí, ¿no? En caso de que los golpeen o algo Ponería acá Ah, vale Pero por lo menos tenemos esto Por lo menos tenemos aquí Batería naranja A ver Vale, si la ponemos aquí un momento ¿Qué puedo hacer con esto aquí? Nada, eh Vale, vale Es que yo pensé Que podíamos activar alguna cosa Pero bueno No, no se puede hacer nada Ese ya tenemos que empezarlo a poner Por acá en los sitios Vamos a ver Tener que volver nuevamente Oh my god Vale, el primer golpe que nos dan Vale, vale Ya no me queda nada No me queda nada Vamos, vamos, vamos Oh my god Oh my god A ver Batería naranja La puedo poner acá ¿Para qué? ¿Con eso pararía algo o qué? Batería azul No, por aquí no era Señores Por aquí no era un Vale, por aquí no era Oh my god Eh Volvemos Oh Me alcanzo a golpear Me alcanzo a golpear Me alcanzo a golpear Oh dios Vale, es que si Es que con un golpe Quedamos ahí Bueno, volvemos aquí nuevamente Ya que ellos se juntan aquí Bien La única es como tirarse así ¿No? Oh Ah Vale, señor Alcanzo a salir Y tenemos una batería Que la vamos a poner Vale, ¿cuánto tengo de vida? Voy a Con razón ponían esto, eh Con razón ponían esto, chicos Perfecto Y voy a ponerla aquí Vamos a ver qué sucede Al poner la batería aquí Hmm Me permite pasar por acá Seguro con ese Vamos a parar uno de estos Ah, no, 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 no Es este Este Que tenemos que llevar allá Eso es Es el que tenemos que llevar Del lado de acá Vamos Este creo que es el que Tenemos que llevar para allá ¿No? Ok Ok Sí, 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 sí Pero ¿Cómo se supone que pase yo por aquí? No paso Ah, un momento Me tocaría Ahora Llegar del otro lado Porque no hay forma Porque no hay forma De poderla jalar Un poco más Es decir Que me tocaría Salirme Por acá Y jalarla Porque no hay forma De A ver Ok Porque esa es la que tenemos que llevar A ponerla allá arriba ¿No? Que hay un lugar por allá Donde toca llevarla ¿Dónde era? Tenía que llevarla Un momento Y ya Eso como algo De balanza ¿Dónde era? Igual me pare que es por acá Vale Y me paso por aquí Es que no recuerdo Dónde era Bueno Bueno, un momento He dejado esa ahí Me acuerdo bien Dónde era Que tenía que llevarla Quitamos Esto que ya no es necesario Por aquí Déjame Yo subo por acá No creo que hay que subirla Por acá ¿O sí? Si pongo la batería Nada más aquí Ah Vale, vale, vale Seguirla llevando Por allá Ok Si creo que está por allá La balanza del lado de allá Vamos, sigue Eso es Sigue empujando Sigue empujando Colega Vamos Vamos, vamos, vamos 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 Otra vez más Otra vez más Otra vez más No da más No da más Pero entonces Ah, vale La otra opción Sería Llevarme este Vale E intentar Pasarme Sí Por el lado Que le toca Volver a pasar El reloj Sí, 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 sí Volver a pasar El reloj Ok Eso es Y llegar por acá Jejejeje Bueno Ya estamos del otro lado Ahora Pues tocaría empujarla Pero ¿Por dónde? Por acá ¿No? Ok Creo que es por ahí Por donde toca empujarla Jalarla aquí Ahora Venir Esto nos va a tomar Tiempito Pero podemos lograrlo Eso es Perfecto Ahora Venimos Y Lo jalamos Aquí Y Por acá Venga 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 Eso es Como que no Como que no Ahora Tengo que empujarla Otro poco más Hasta el fondo Eso es Ahora Empujamos Aquí Otro poquito Más Y Finalmente Este Aquí Y Aquí Vale Lo logramos Chicos Lo logramos Me llevo Todo esto Y Bueno Tengo aquí La La Batería Esta Vamos a ver Si llega hasta acá ¿Está atorado Allá o qué? Está por allá Arriba Bueno Me llevo A esta Aunque ya Como que no es Necesario ¡Oh! Ok Ok Por siempre De verdad Que me faltaba ¿No? Vale Vale Vamos Por acá Eso es ¿Cuántas de estas son Chicos? ¿Cuántas de estas son? ¿Cuántas de estas son? Tomo todo esto por aquí Eso es Aquí hay un botón No pasa nada De momento Aquí una manivela ¿Me puedo llevar o qué? No Y No tengo No tengo No tengo disco ¿Eh? A ver Esta manivela Está bloqueada Aquí hay un botón Ok Bueno Aquí en esa puerta Que nos dicen Por favor Está bueno ¿Eh? Le dice el 1 Al 10 Ah Mira Mira Acá está Acá está El 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 disco Y Acá arriba Hay otra manivela ¿Eh? A ver Bueno Listo Vamos a ver ¿Qué sucede? Porque yo creo Que tenemos que pegarle El golpecito Al trencito Este Y Luego ver ¿Qué sucede? Vamos a ver Vamos a ver Aquí el disco Ok Vamos a ver Le damos un golpecito Llega por acá Llega por acá ¿Qué pasó? Vale Si era o no era Tiene una manivela Aquí Bueno Me pregunto Si era O no era Voy a darme el disco De todas maneras Vale Eh Aquí este Ok Eh Ahora para dónde Se fue Ahora para dónde Se fue ¿Está por acá arriba? Sí Ah Vale Vale Tengo que ahora guiarlo Otra vez allá abajo ¿Eh? Bueno Vamos a ver Si ahora Si lleva para allá Vete A ver Si va por dónde es Sí Ahora sí Llego hasta ahí Tengo que ir a empujarlo Yo creo que nuevamente ¿No? La idea es que dañe Ahí esa tela araña Entonces A ver Vete otra vez Eso es Meseta de la planificación Listo Bueno Nos vamos de aquí señores Y con eso dejamos un capítulo más del juego Me ha sorprendido Me ha sorprendido en este caso Que nos han puesto A mover este tipo de cubos ¿Vale? Los espero a ustedes en el próximo capítulo Muchísimas gracias por apoyar esta serie Hasta la próxima Chao Chao A ver A ver ¿Qué? Me ha sorprendido en este caso ¿Qué?